John, no sé dónde estás, pero hemos quedado hace media hora. Llámame cuando llegase el mensaje. ¿Qué pasa, flipao? ¡Hostias! ¿Y esa moto? Mirad de quién va a ser. Ya la tenía fichada, ha dicho, me voy a dar un caprichito y racarac. Pues te habrá costado una pasta, ¿no? Y tú de pasta, nada. ¿Cómo la has pagado? Porque la has pagado, ¿no? Claro que la has pagado, ¿qué te piensas? Y no tengo pasta. Pero anoche en internet descubrí un banco de estos que en 24 horas te da un crédito, estuve hablando con un tipo que era amable a más no poder y al rato tenía la pasta. Y hoy, racatán, motazo. Es que eres tonto, Laura. Y tú, un envidioso, y te has quedado sin darte la vuelta y te vas tú andando al bar. Tía, ¿cómo hemos tardado tanto en hacer esto? Las dos solas de compras, con toda la tarde por delante. Sí, es que parecemos de sexo en Nueva York. Sí, pero versión Pamplona. Bueno. Mira. ¿Has visto eso? Yo por ese bolso, mato. A ver, te lo explico otra vez. Una cosa es un crédito personal de una caja de ahorros, como es Caja Rural de Navarra, cero comisiones, cero por ciento de interés. Y otra muy distinta es un crédito rápido por internet, que esto es una estafa. Que sí, que te ahorres la chapa. A ver, ¿cuánto dinero te han prestado? 3.500. Vale, ¿qué tipo de interés tiene? Pues un tipo así, bajo, que... Vale, déjalo. Tío, 22% TAE. 22% TAE. Que digo, que tendrás que pagar 4.300 euros en seis meses. ¿Cuánto? Sí. Espera, porque me estoy agobiando. ¿Cómo que 4.300? A ver, vale. ¿Quieres que te ayude? Sí, Javi. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mire, es que hace un par de días solicité un préstamo y me gustaría cancelarlo. ¿Cómo que va a ser difícil? ¿Cómo que no se puede? ¿Eh? ¿Cancelaciones? ¿Eh? Un 4%. ¿Pero quién es ese TAE? ¿Sí? Hola, buenas. Soy Jonathan Zivroski. Soy el abogado del señor Martí Corena. Hay un problema de préstamos y no me gustaría denunciarles. ¿Cómo que me va a pasar el departamento legal? Eh, espere, espere. Hola, buenas. No, yo no llamé antes. No, me gustaría saber si de repente uno no puede pagar las cuotas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Usted es boluda? A mí no me va ante la voz, ¿eh? ¿Cómo decís? Javi. Sí, estoy jodido. ¿De verdad que no te molesto? Venga, voy para allá. Chica, con bolsos como este, ¿quién necesita a los tíos? Hombre, los necesitas para que te lo paguen. Son casi 600 euros, cariño. Ay, con lo bonito que es. Ay, no sé, igual me doy un capricho. Ay, aunque no sé qué dirá Javi. Hombre, ¿él no se ha gastado lo mismo en aquella cámara de fotos? No, porque le dije que era demasiado para un capricho. ¿Y tú qué harías? Cómpratelo, no creo que te diga nada. ¿Qué pasa? Me vas a deber una toda la vida, ¿eh? ¿Eh? Lo primero, este es Andoni. Javi me ha dicho que vendes una motillo. Yo no vengo ninguna motillo. Bueno, sí, la vendo. ¿Puedo? ¿De dónde ha sacado el idiota este? Estudió conmigo en la carrera. Te he dicho que se la dejas en 2.500 euros. ¿2.500? Pero si me ha costado mil más. Pues por mí me la quedo. No es lo que me esperaba, pero bueno, servirá. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? 12 horas tiene la moto. Ya. Bueno, tengo prisa. Llámame y arreglamos el papeleo. ¡Qué rabia de tío! ¡Qué rabia de tío! Tú estás tarao, macho. ¿De dónde voy a sacar yo la pasta ahora? Encima no tengo moto y tengo más deuda. Pero lo que te falta te lo presto yo. ¿De verdad? Claro. ¿Me prestas la pasta? Sí. Gracias, Javi, tío. Pero mañana te pasas por caja rural y te abres un préstamo jovenito. No, no, no. Yo ya he aprendido la lección. No quiero ni un lujo más. Pero si no es por lujo, es para que me devuelvas la pasta. Que soy bueno, pero no tonto. Ah, pues de verdad. Venga. Bueno, me largo y he quedado con una amiga. Va, voy a aprovechar lo que me queda de moto. ¿Qué? ¿No notáis nada nuevo? No. No. Ah, sí. ¿Te has cortado el pelo? Sí. No. ¿El bolso? Ah, muy bonito, sí. Sí, muy de moda estos de... ¿Te gusta? Sí, mucho. Oye, espero que no te moleste, pero le he prestado algo de dinero a John que iba muy mal de pasta. No, no me importa. Es fatal. Solo han sido mil euros. Ahí dice mil euros. Son mil y... Ay, ¿y el precio qué tal? Ah, bien. Bien, lo normal. Sí, sí. Lo normal. Mañana te pasas por Caja Rural y te abres un préstamo joven. No, no, deja, deja que ya ha salido bastante escarmentado. Pero si... Sí, pero versión Pamplona. Bueno. Mira. ¿Has visto eso? Por ese bolso yo mato. Pero ¿quién es ese Taey? ¿Eh? Tú no serás Taey, ¿no? Bueno, de momento no te chocas, ¿eh? Todavía hay que decirlo. ¿Qué ha... ¡Ese Axel ahí! ¡Eh! Una motillo. Yo no vengo en moto ni vengo en andro. Digo, hostia. 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 Vamos a ver. ¿Qué se te ha ido? ¡Eh! ¡Habla! John, no sé dónde está, pero hemos quedado. John, no sé dónde está, pero hemos quedado. ¡Acción! ¡Habla, doctor! ¡Oh, man! ¡Habla!